Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Dalgolito y aquí estamos con Un nuevo desafío de Fortnite, chicos. Y en esta ocasión vamos a hacer el desafío de hablar con varios personajes. Vamos a hablar con Rick Sánchez, Novata, Marigol, Experta o Fuerzas Especiales. Este desafío es bastante facilito, únicamente tenéis que hablar con los personajes que os pone. Incluso ya os pone hasta las ubicaciones. Si os ponéis aquí en la misión, os salen aquí las ubicaciones donde tenéis a los personajes. Yo me he venido a esta ubicación de aquí, chicos. Aquí. A esta ubicación que tenemos aquí una antenita. A ver si podemos hablar con el personaje sin ningún tipo de problema. Lo tenemos aquí arriba. Aquí tenemos a Rick Sánchez. Hablamos con él. Y ya lo tendríamos, chicos. Así que vamos a ir a por los siguientes personajes. Bueno, chicos. Pues me he venido ahora a esta ubicación de aquí para poder hablar con otro personaje. Y aquí nos vamos a encontrar con Experta. Hablamos con ella. Y ya tendríamos al segundo personaje en la saca, chicos. Y la ubicación donde me he venido es... Aquí. Justo aquí, chicos. Aquí tenemos acantilados arenosos. Aquí acumulaciones airadas. Y aquí tenemos esta ubicación. Vamos a por el siguiente. Muy bien. Pues ya para terminar el desafío... He venido aquí para hablar con Novata. Hablamos con ella. Y ya tendríamos el desafío completado, chicos. Matarme. Yo ya estoy muerto. Sería esta ubicación de aquí, chicos. Aquí. Justamente aquí. Así que esto es todo, chicos. Aquí ya completaríamos lo que sería el desafío de hablar con estos personajes. Así que si os ha gustado el vídeo, aquí debajo tenéis el botoncito para poder suscribir, que es totalmente gratuito. Reventarme ese pulgar de like que hay en el vídeo. También os voy a dejar aquí una tarjetita a la derecha para que no os perdáis ningún otro desafío de mis vídeos. Y mi careto para que, una vez más, os suscribáis a mi canal, que sé que no estás suscrito y me estás viendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!